10 segundos y puedo matarlo a todos I am 2 Inevitable 1 Oh shit Que pasa damas y put Oh shit Sean todos re bienvenidos a otro video de mods Que mejoraron a la mongas El dia de hoy tenemos un mod muy conocido El mod de Thanos Si eres Thanos debes agarrar todas las gemas Que van apareciendo en el mapa Antes que te descubran como el impostor Cada gema que agarras tiene una habilidad diferente Que puedes usar y tienen distintos cooldown ¿Cierto? Por ejemplo esta gema de acá te hace invisible por un rato Esta gema de acá te deja retroceder el tiempo Y así con diferentes gemas que vas agarrando Una vez que agarras todas las gemas Puedes apretar este botón de aquí Que se llama snap Y Borras a todo el maldito servidor Y ganas la partida ¿Qué mamada? Pero antes de continuar Pausa este video Suscríbete al canal Y tu waifu Te va a dejar las bolas como Después de esto ¿Tendrán las bolas como papas o quesas? Historia 100% real Nada creado por mi Confirmado por la NASA Vayan y suscríbanse Maldita sea Te dije Thanos Que morirías por eso Soy Thanos Finalmente soy Thanos Ya tengo que agarrar todas las gemas Espérate hay una No la agarraron La agarró el talazor Ojo Dos gemas Tengo dos gemas Vamos a sabotear la La luz Electricidad Vamos a sabotear la electricidad Para que no me vean Se fijan que ahí tengo como unos poderes Esos poderes tienen un cooldown Que lo puedo usar De vez en cuando Para matar gente por ejemplo Ya el amarillo Creo que no lo puedo usar Porque se echa a perder al juego El morado No me acuerdo que hacía El morado Lo reventó A los dos What the fuck Veo que puedes destruir Un planeta entero Pero no mi fe En Jesucristo Me faltó una gema Maté a alguien Y se cagó de la risa Se cagó de la risa Porque lo asesiné Me falta una gema No sé dónde está Puta madre No sé dónde está la gema Las seis gemas Solo tendría que hacer Este movimiento con mis dedos Y todos dejarían de existir ¿Quién chucha se rió entre medio? ¿La cagó? ¿Quién se rió? Escuché un Así como maleo Ya Yo encontré a Talaz Y a los roc muertos En electricidad Y estaba contigo Valdi Así que Sospechoso es el pelado El pelado Cogió una gema ¿Qué? ¿Cuándo? Vos mentiroso No da pu... El pelado El pelado ¡Hijo de puta! El pelado ¡Poyectado! ¡Me deshactaba una gema! ¡No sabía dónde estaba la gema! Oye, ¿saben qué? Lo peor de todo es que yo no sabía que hacía la gema y pasé, vi a los dos tipos y dije, ¿saben qué? Me la juego. Hizo como, y reventó a los dos culiados de una. Ojo, tengo una gema. Buena, buena, buena. Ahí hay otra gema, llevamos dos. Quiero sabotear la luz, ¿cierto? A ver, estoy muteado, ¿cierto? Tengo miedo. Vamos a sabotear la luz, saboteemos la luz, para que nos puedan ver. Y una vez que vayan a la luz, los mato con la... Con la gema, mira, 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 mira. Ojo, ojo. Ojo. ¿Qué? Nos mató a los tres con un poder de la gema, este weón. ¡Pelo de motel! Lo único que vi fue que se le abrió la boca y me hizo nada. ¡Oh, weón! Y dije, estaba diciendo, voy a hacer el plan maestro, voy a sabotear la luz, y ahora que agarré la gema morada, voy a ir y me voy a matar a todos. ¿Y se juntaron? ¡Paaaa! Los reventé, weón. ¡Coacheto! ¿Dónde está eso? En la electricidad, nos pilló los tres juntos. Miren, aquí hay una gema. Ojo. Podría campear esta gema. Si campeó esta gema, Thanos no puede ganar. ¿Por qué no puedo hacer esta weón? Oh Oh No Te vi Te vi reportar Balti No voy a haber sido el Balti Porque yo tengo la gema Y el Balti estuvo de dos lados Al lado mio no me mato Y no habia nadie mas como poder Evitaba la kill Si me reportan es racista Tengo derechos Tengo derechos Ah, iba a dar skip Nooo No sé por qué leí y nadie fue eyaculado en vez de eyaculado No sé por qué, pero no Del lado los juegos de Loli te están haciendo mal ¿Qué dices? A ver, campeemos esa gema de ahí ¿Cómo vamos a campear la gema? Cuidado Me encajaste Es él Nooo Yo me voy Yo me voy a apretar el botón A CORRER HIJOS Oye Yo estaba ¿Me escuchan o no? No Yo estaba en una esquinita campeando la gema Y veo que la tuya de nuevo se acercaba Y como que quería agarrarla y como que me asomé Y no la agarró Y después como que se devolvió El pelado estaba sospechoso Y volvió de nuevo Y luego la agarró No, el pelado estaba sospechoso Y estaba al talazar Y estaba al talazar ahí también Estaba al talazar ahí también Estaba al talazar ahí también No, weón Yo estaba campeando la gema Yo estaba campeando la gema Porque quería atacar a Salus Weón Se me va la vía frenada Vio el brillo de la gema Se me va la vía frenada Y se me va la vía frenada Y se me devolvió Nooo Me va a ganar Yo estaba campeando la gema No, te vimos weón El talazar weón El talazar El talazar El talazar El talazar El talazar El talazar O el over zeta Uno, uno, uno Uno, uno Es pelado El pelado El pelado No, es el over Nooo 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 No soy yo weón No soy yo A ver Nadie confía en mi Me quieren matar Esto es horrible Fue bueno mientras duró ¿Qué está haciendo el over ahí? Está sospechoso man ¿Pero qué haces pelotudo? Yo no se estaba haciendo pelado Estaba haciendo... Estaba descargando archivos en la cafetería arriba man ¿Tú qué estabas haciendo? Estabas campeando El puto botón ¿Por qué quieres matarme? ¿Para poder ganar? ¿Te quieres salir con la tuya? ¿Pero qué es el pelado? Se pidieran al Valky Ah, es que no, no Overs Es el love rock Overs Es el love rock Es el love rock Es el love rock No, no, no Es el love rock No, no, no Oye Oye, todos los muertos nos hablan No sé yo Es que estamos en Avengers Nooo Es que nosotros no estamos juntos Nooo Hermano, la victoria era mía Nooo La victoria era mía Me maició po' buen Porque tenía una gema al lado Y ahora la tomo y dije Ah, no es na' él Y me metió toda la cola Y más encima tenía las 5 gemas Estaba paga en años Y reporta, güey Nooo Me cortó todos los ligamentos que me Salí yo, salí yo, salí yo Ojo Tenemos otra oportunidad más Tenemos otra oportunidad más De juntar todas las gemas La idea en vez de matar tanto La idea sería Eh Juntar las gemas, ¿cierto? Ok Espérate Me vio No, 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 no Me vio Corre Yo lo fui Tuve que matarlo Lamentablemente lo tuve que matar Nadie lo ha visto Ojo que nadie lo ha visto Me falta una gema Una maldita gema Y ganó Ojo Una maldita gema y ganó Dale, dale, dale No, no Creo que son 6 Creo que son 6 6 gemas A punto Yo soy Inevitable Bueno, yo no vi nada Pero estaba caer del balde Abajo un basurero En, en... De ser Jajaja, un basurero La verdad Yo estaba un poco vi nada Yo estaba con... Con Tala, creo Pero vi nada Yo, yo estaba en cámara Pero no había nadie Lo cacharon No se dio cuenta Dale, 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 dale Dale, dale, dale 10 segundos 10 segundos Y puedo matarlos a todos Yo soy... 2 Inevitable 1 Oh, shit Gane Equilibre la balanza cósmica Bueno, gente Ese fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su suculento like Y se van a ganar una rifa De unos vergasos No, mentira Si quieren ver más mods Más hacks de Among Us Dejen su like Porque apoyan mucho con eso Y por último Recordarles que pueden seguirme En Odyssey Es una página parecida a Youtube Donde también subo mis videos Pero en esa página No hay anuncios Así que si quieren verlas ahí Si les molesta los anuncios Y quieren apoyar de todas formas Pueden ir a verlo ahí Muchas gracias Y nos vemos en otro videito Suscríbete, suscríbete Suscribirse es gratis Tonto weón Tonto weón Suscríbete, suscríbete Por la rechucha No seas weón No seas weón No seas weón